Navidad es una época de celebración, de reunión en familia y de mucha felicidad. Sin embargo, no hay que dejar de lado el agradecimiento por todo lo bueno que nos ha pasado en el transcurso del año y también recordar la esencia y la razón de ser de esta celebración, el nacimiento de Jesús. Felices de poder compartir desde la institución, desde Enlace Televisión, esta experiencia de preparación para la Navidad. Ojalá que así como Enlace todas las empresas, todas las comunidades, los barrios, las familias, inicien este tiempo tan bonito de preparación para recibir al Salvador. Cada día de la novena se centra en un símbolo diferente que nos da una enseñanza para el diario vivir y las relaciones con quienes hacen parte de nuestro círculo social. Navidad es un tiempo que nos lleva a unirnos, a perdonarnos, que nos lleva a vivir felices. Entonces, en medio de tantas situaciones que vivimos durante el año, tan difíciles, tan complicadas, qué bueno que aparezca esta experiencia para que nosotros podamos perdonarnos, podamos volver a unirnos, podamos disfrutar cada instante del compartir con los otros, siempre, como lo dice el Señor, en la alegría de ese Dios que viene a salvarnos. El padre Rubén Carrillo invita a la comunidad a pasar una Navidad en paz y alegría junto a nuestros seres queridos. Que nos disfrutemos esta experiencia de la Navidad, que disfrutemos en las familias, que cuidemos nuestros niños, que les demos a ellos la oportunidad de ser felices en este tiempo y como estoy seguro todos estamos haciendo la campaña, no a la pólvora, especialmente para nuestros niños. Este 16 de diciembre se da inicio a las novenas de Aguinaldos, un momento de reflexión, agradecimiento, paz y reconciliación.